Hola, hola chicos, espero que estén muy 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 bien hoy y se me hizo tarde para grabar el video, por eso se ve así como que medio oscuro pero no quería dejar de grabar el video porque estaré grabando el video esta semanita y espero que no me tarde mucho en subir más videos porque estaré bien ocupado el próximo mes así que voy a empezar enviando saludos, los promisos de la luz saludos a Sweet Patty Rivera, saludines a Chichita Arias, canales, creo que es de Perú saludos y besos a Nanely Valencia, saluditos a Cari Fernanda, muchos saludos a William Gómez, saluditos a Lucy M, que me dijo que me vio en una fiesta y no me saludó y no sé ni en qué fiesta porque casi no voy a fiestas pero muchos saludos Lucy y a Nena VIP68 que me pregunta ¿qué cámara usas? ay, estoy medio espinada ¿qué cámara uso? uso una Samsung que tiene pantalla retroactil creo que es de las pocas que tiene en pantalla de retroactil por eso luego se me va la onda y veo hacia arriba porque tengo ahí como que la cosita entonces se me va la onda y como ya les había dicho la semana pasada les voy a hablar un poco de preguntas o les voy a contestar preguntitas que me han hecho mucho, 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 mucho y hoy me toca contestarles acerca de mi cabellito porque me han hecho esa pregunta muchísimo este, de cómo lo cuido, de qué color es si me lo pinto, si no me lo pinto y todo eso, ¿verdad? entonces voy a empezar mi cabello es de este color es negro, negro, natural, natural con el sol a veces se me dio cafecito, café fuerte pero normalmente es bien, bien, bien negro y cuando tenía 17 es la historia de mi cabello como que todo el mundo estaba cambiando y yo dije, ay, yo también quiero cambiar quiero ser diferente y me hice base entonces me hice como que estaba muy bonita, parecía aburridito y siempre me ha gustado como el cabello más rizado y así pero después el problema fue que quedó espantosa porque mi cabello quedó como paja me traumé un poquito y ya no volví a hacerle nada ya no me lo pinté ni nada así estuve durante mucho tiempo hasta hace dos años que me hice un rayito que por ahí pueden ver el video si lo buscan van a encontrar el video y se van a dar cuenta de que pues pues sí que está como que muy pequeño el rayito y obvio me lo bueno, usé preóxido para para poder ponerme este tinte y que me quedara bonito y después el año pasado creo que fue cuando me retoqué lo del cabello porque todavía tenía como el rayito disculpen los aviones que están pasando no sé qué está pasando ahorita pero están pasando muchos, muchos aviones y pues no están en mi control pero espero que me disculpen por eso porque no, no puedo hacer nada ya traté de hacer este video como tres veces y no me sale porque los aviones pasan y pasan y pasan pero bueno entonces, este me lo pinté pero nada más el rayito entonces ya como que eso ya se me cayó ya ni siquiera se me ve ni nada de eso y esa es como que la historia un poco de mi cabello entonces como se pueden dar cuenta no tiene mucho como que tinte y no está dañado así extremo ni nada de eso lo que sí me lo ha dañado es como que ir de un lugar a otro o cuando viajo o cuando me fui a vivir a Chihuahua se me lastimó muy feo el cabello porque en Chihuahua había bueno, el agua tenía mucho como salitre y eso me lo lastimó muchísimo normalmente aquí en la ciudad está bien bonito, bien precioso igual cuando nos vamos para China se me pone más bonito y más precioso y más brillante y bueno normalmente lo que estoy haciendo ahorita que estoy en México para cuidarlo es usar el shampoo pero shampoos naturales o lo más natural que se pueda que puedes ir a una tienda naturista y ahí es donde vas a vas a encontrar shampoos de este tipo por ejemplo tienen de sábila tienen de aceite de almendras aceite de jojoba ¿qué más he visto? de nopal, de chile, de jitomate así tienen de muchísimos ¿no? que no te imaginas y ahorita estoy usando uno de cacao ananche con aceite de jojoba me gusta mucho y está muy 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 bien otra cosa de shampoos que les puedo recomendar es que no usen shampoos nacarados que son los que brillan o sea, si de plano en su país no pueden encontrar como esta opción de shampoo más natural traten de no usar aceite bueno, aceite no shampoo nacarado porque si les van a lastimar bueno, en mi caso a mí me lastima mucho mucho mi cabello y no, las puntas me quedaron horribles y todo abierto y todo feo también lo que hago es como que conseguir una persona que me corte bien el cabello mi flequillo luego no me lo cortaban bien y yo era la que estaba ahí como que despuntando mi flequillo porque no me gustaba como me lo como me lo hacían ¿no? porque no tenían mucha idea de cómo hacerlo entonces como no, no sé no me sentía cómoda así y yo sí les recomiendo que encuentren una estética donde se sientan bien y donde les guste ¿no? este ok este que estaba así lo lavo tres veces más o menos a la semana cuatro veces tú escoges el día obvio en mi caso yo prefiero no lavarlo diario porque si se siente súper seco y no es recomendable porque se te puede caer más la verdad entonces yo hago eso cuando me voy a dormir mi cabello normalmente va limpio no le pongo ningún tratamiento no le pongo aceite no le pongo nada en las mañanas porque por lo mismo de mi acné para que no tenga ningún problema ya no tengo así como que problema ¡uh! súper grande pero sí evito mucho este tipo de cosas porque son como que medio recomendaciones ¿no? entonces ¿qué más? tratamientos tratamientos para el cabello sí uso uso algunos que son naturales y algunos que no son tan naturales pero que me gustan y siento que tampoco no son como que muy peligrosos para tu cabello ¿no? lo que sí me gusta mucho es aceite de ajonjolí o aceite de he visto también aceite de jojoba aceite de almendras hay también este los los shampoos que tienen Sabila también hay algunas cositas como que puedes usarlas como tipo tratamiento son muy muy buenos y la verdad sí los recomiendo mucho este también entre eso si llego a plancharme el cabello con secadora uso este que es de Procure 365 Hair Mist de Misha que me gusta muchísimo y pues sí y también uso este si siento que mi cabello está extra seco que eso sería en tiempo de calor o si hace mucho frío o así como que aire seco que es Silk Scarf Repair Hair Essence de Etude House de hecho este lo compré en Corea porque mi cabello estaba horrible no por estar en Corea sino porque pasamos habiendo de cuenta que de Chihuahua regresamos a DF y de DF fuimos para China y después de China estuvimos ahí un tiempo como un mes creo no me acuerdo muy bien después nos fuimos a viajar a Corea y después regresamos y después estuvimos como que viajando entonces imagínense mi cabello estaba horrible y digamos que este cuando regresé y durante el viaje sí me hizo bastante bien me lo cuido muy bien y sin necesidad de estar usando tantas cosas pero pues sí sí les recomiendo que compren cosas naturales o lo más naturales que puedan porque sí les van a ayudar mucho otro de mis tips que es como que el número uno que yo diría que vea es el número uno es que coman mucho aguacate y coman mucha semilla semilla con almendras nueces cacahuates que más hay semilla de girasol si pueden comer pepitas eso les va a ayudar mucho de verdad me he dado cuenta que me ha ayudado mucho y a veces ya ni necesito nada extra nada más el shampoo lavarlo bien cuidarlo y comer mi aguacatito así como casi todos los días como un aguacate casi todos los días o aproximadamente de lunes a viernes como un kilo de aguacate yo lo sé se escucha demasiado difícil pero eso de embarrarse el aguacate en el cabello no es muy recomendable mejor cómanselo la verdad cómanselo o si no se lo pueden comer porque no les gusta el aguacate o les hace daño pues ni modo embárrenselo pero yo la verdad sí les digo que pues todo lo que entra en nuestro cuerpo se ve reflejado en nuestra piel en nuestro cabello en nuestro estado de ánimo en todo eso ¿no? ¿qué más? creo que es todo sobre mi cabello si se pueden dar una vueltita por las tiendas que les digo que hay muchas en el DF y si no seguro que en tu país vas a encontrar alguna en China también había donde vendían shampoo de alga y había shampoo de diferentes plantas de ginseng de frijolito verde de cosas que aquí no puedes encontrar entonces yo estoy segura que en tu país vas a encontrar alguna tienda naturista o un poco más bueno más como que natural que te va a ayudar a tu cabello ¿no? y si no lo encuentras pues sí ya el segundo recurso es este comer bien bueno que este sería el primero más bien ¿no? comer bien después usar este este tipo de shampoos más naturales y si puedes algún aceite también natural aceite de oliva aceite de almendras todo eso para mantenerlo bien y si de plano no encuentras nada de eso pues ni modo hacerte mascarillas con la comida así con jitomate con el aguacate con todo lo que encuentres ¿no? entonces eso es lo que yo he experimentado mucho 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 con mi cabello y he hecho muchas 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 cosas pero siempre como que no no lo quiero teñir todavía aunque sí tengo una que otra cana tratando de pegarme más a algo más natural entonces todavía pienso que no lo voy a teñir tengo 28 tengo alguna que otra canilla pero pues no todavía no es momento de teñirlo todavía ya cuando esté un poco más vieja un poquito más 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 y que ya vea de verdad que tenga muchas canas así uy es que ya no se pueden cubrir ni se pueden quitar ¿no? ni simular ni nada ya me lo teñiré igual buscaré tintes que ya he visto también que son naturales no nada más de jena porque ya sé que la jena tampoco es tan buena hay de otros tintos tintes perdón naturales que la verdad parece que están muy bien pero espero todavía no usarlos en unos 2-3 años quizá ya y bueno creo que eso es todo si tienen alguna otra duda acerca de mi cabello porque este será el primer video de todo sobre mi cabello porque ya discúlpenme a las chicas que les debí este video desde hace como que como un año y medio discúlpenme de verdad que ya ven como he estado y he estado haciendo como que todo lo posible para que de verdad voy a escuchar sus comentarios y responderles y todo eso y me faltan muchos más comentarios pero muchas gracias por seguir ahí y seguir aguantándome y dándome un buen de tiempo y todo eso porque pues si me comprenden la verdad pura la verdad ya entonces eso es todo creo si tienen alguna otra duda alguna otra pregunta háganmelo saber porque ya saben que luego se me va y yo pienso que nos vemos mañana que toda la semana quiero subir videos ay ya vieron es porque tienen que pasar uy por qué bueno ya entonces este mañana ya tengo el tema también y si se me olvidó algo aquí por favor háganmelo saber para que haga otro video todo sobre mi cabello de nuevo que quede más completo vale ya saben que los quiero y las quiero mucho a los chicos espero que igual les sirva y a las chicas seguro que les va a servir mis consejitos les mando muchos besos muchos abracísimos de gozo así enorme 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 muchos ciber saludos cuídense mucho estén muy 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 bien ya saben que los quiero mucho de nuevo y que estén super bye cuídense matanean yo bye bye los quiero chao chau chao all